Ahora le comento a usted que la publicidad que traen las rutas y los taxis ya será regulada por la Secretaría de Movilidad y Transportes, en un comunicado anuncia que la publicidad que sea colocada en unidades del transporte público con y sin itinerario fijo, es decir, rutas y taxis, en el estado de Morelos va a cambiar conforme al acuerdo que establece y autoriza los espacios que las unidades del servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo en la entidad podrán utilizar para la colocación de la publicidad, el cual fue emitido por la Secretaría, que faculta a esta dependencia regular la publicidad, bueno, conforme a todo esto, y en un acuerdo ya publicado en el periódico oficial, en el caso de los taxis, la publicidad podrá ser instalada solamente en la parte del medallón del vehículo, mientras que las unidades con itinerario fijo tipo van y autobuses podrán colocar anuncios en la parte trasera de los mismos.